La tecnología que observamos, a la que hacíamos referencia, que ahí no hay intervención del ojo humano para trazar líneas ni nada. Todo a través de la tecnología y ahí viene otra vez Ecuador. Pero está para Valencia, Capuera, arquero. ¡Ay, penal, no! Sí, penal, sí, dice el árbitro. Penal, sí. Tomó un instante el italiano para marcar el penal. ¿Por qué? Porque la pelota derivó para un ecuatoriano que definió y en la línea alcanzó a salvarlo un catarí. Pero luego marcó el penal y ahora otra vez, si el lugar no modifica la decisión tomada, habrá penal para Ecuador en 15 minutos. Lo termina enganchando el relator cuando encara Valencia al arquero. Ve al arquero que ya se le escapa y le mete el manotazo y le engancha la pierna derecha. Es penal hasta que los muchachos del bar cambien. No, no, pero no pueden decir que no es penal. Porque el arquero en realidad le tira el manotazo a la pelota. Pero la pelota ya había pasado y le agarra claramente el pie. Amonestado el arquero Catariza del primero del partido. Ener Valencia pidió la pelota y va a ser el que va a ejecutar el penal para Ecuador. Ese full sí que va a doler mañana. Por suerte nuestros jugadores toman Solven, la opción más efectiva para el alivio del dolor. El árbitro conversa con Valencia que va por la revancha a los tres minutos. Había marcado la apertura que luego el VAR anuló ahora el capitán ecuatoriano. A los 15 y medio tiene la posibilidad con los celulares que apuntan hacia el arco que defiende Catar. 15 para 16, brazos en jarra, corta carrera. Llegó Valencia, tiró, ¡gol! ¡Gol de Ecuador! Con una tranquilidad pasmosa. Tocó la pelota Valencia. El arquero para un lado, la pelota para el otro. Y ahora sí, grita Ecuador que gana 1 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Bueno, yo te decía hoy, después de esa situación que se vivió de la jugada anulada por el gol en offside, el partido como que había logrado encauzarse, para decirlo de alguna manera, con un claro dominio ecuatoriano. Acá hay una jugada... El penal está increíblemente bien pateado, ¿no? Con una serenidad, es como vos lo relataste. Pero antes hubo una jugada extraordinaria, ¿no? Con un pase preciso para Valencia, que terminó transformándose en la jugada del penal. Gana Ecuador, me da la sensación que de aquí en más será un paseo de salud. Y apareció el goleador histórico de la selección ecuatoriana, Ener Valencia. Ahora sí, vale. Suavecita y contra el palo, gana Ecuador 1 a 0. Y ahora viene Caicedo, Caicedo se abre hacia la derecha. Juega atrás la pelota para apreciado el centro. ¡Gol, Valencia! ¡Gol! ¡Gol de Ecuador-Valencia! Un gran centro de preciado, pero realmente lo que es preciado es el cabezazo de Valencia, que ganó y metió la pelota abajo contra el vertical derecho. Valencia pone a Ecuador 2 a 0. El segundo de Valencia. Antes lo había hecho en el arranque. Ahora de cabeza. Lo convierte el ecuatoriano. Gana bien Ecuador. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Un extraordinario centro, ¿no? Es una jugada en la cual además tuvieron la pelota no sé cuánto tiempo y finalmente termina apareciendo el cabezazo. Vamos a esperar a ver ahora, como siempre, que es lo que determina el VAR de si había una oposición adelantada. Entraba y salía ahí Valencia antes de meter el cabezazo que la ponía contra el palo el máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana en off-site o habilitado. Lo mal que marcó el fondo de Catar se protestan todos los jugadores en la tribuna. Los cataríes se agarran la cara, se tapan con el turbante, vale el gol, gana Ecuador 2 a 0. Gracias por ver el video.